Introducir el coeficiente de 2 raíz cuadrada de 3 bajo el signo radical. Tenemos el coeficiente que es 2 y lo elevamos a la potencia que nos indica el índice del radical. En este caso es una raíz cuadrada, por lo tanto el índice es 2. De este modo tenemos el coeficiente que es 2 y lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3 y colocamos raíz cuadrada. Por lo tanto nos queda la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado que es 4 por 3. Luego tenemos la raíz cuadrada de 4 por 3 que es igual a la raíz cuadrada de 12. Entonces la respuesta sería literal C. Expresa el siguiente número como la raíz cuadrada de un número. Tenemos 3 raíz cuadrada de 2. El 3 se puede expresar como la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 2. Entonces esto se puede expresar en una sola raíz. Por lo tanto nos queda la raíz cuadrada de 9 por 2. Y esto nos queda la raíz cuadrada de 9 por 2 es igual a la raíz cuadrada de 18. Marcamos alternativa B.